preocupados por todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo estamos trabajando y tratando de que todo siga, no se puede en ese sentido parar, nosotros estamos con las clases a full, haciendo que la escuela funcione desde el año pasado de manera virtual, y está funcionando muy bien, por suerte así que bien, y bueno, con el estudio también trabajando mientras se puede, y cuidándose mucho así que, pero todo bien, y bueno, y contento de charlar un rato con vos, Guille, que siempre es una buena oportunidad para hablar de algunas cosas que nos pasan a todos como profesionales, y algunas cosas que por ahí están empezando a aparecer, y hay que estar un poco más atentos que tienen que ver por ahí con toda esta idea de manejar como cierta tecnología para aproximarla a resultados más eficientes en principio, bueno, para la gente para los que más necesitan para ponerlas al servicio de ciertas problemáticas que estamos todos viviendo así que, bueno, nada contento de estar acá y charlar un poco con vos bueno, si me dan un segundito estoy terminando de dar acceso a algunos que están ahí ingresando sí, sí, tranquilo esto debe ser de charlar, de pensar en qué tenés que hablar y al mismo tiempo ser director de cámara es complejo retransmitir al universo engancharte al satélite de Elon Musk todo, todo desde Neuquén todo desde la base de operaciones todo esto nació hace un año digamos, que empezamos con con todas estas charlas y vivos y cosas que fuimos proponiendo y bueno, nada primero darles la bienvenida a todos gracias por estar, por participar y venimos, como dijo Ale ya hace casi dos años desde la famosa FITECMA 2019 con el modulito H7 intentando pensar algunas soluciones tecnológicas o innovadoras lo que propusimos para esta charla fue charlar sobre la tecnología y lo que puede aportar la tecnología en la arquitectura social para eso inicialmente Ale, me parece interesante poder comentar o charlar y compartirles a los que están rápidamente la experiencia que fue la disparadora un poco de todo esto que fue el H7 y el EMC Sí, sí comparto eso yo armé como un pequeño resumen como para bueno, para para meter a todos en tema y contarles en qué estuvimos trabajando y en qué estamos trabajando ahora en relación con eso y después bueno hacemos una charla un poco más abierta ¿te parece? Vamos, vamos yo tengo ahí un punteo de temas pero me parece interesante poner en contexto a través del EMC y del H7 Bueno yo lo voy a contar sí lo voy a contar un poco empezando por ahí en realidad nosotros como decías muy bien recién vos Guille empezamos a trabajar juntos cuando decimos juntos es algo difícil de explicar porque juntos es un montón de gente en principio digamos está Igeo que es el Instituto de Investigación en Arquitectura de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón con todo lo que eso implica con la participación de estudiantes profesores y muchas cosas que hacemos que ahora voy a mostrar algunas también obviamente están los estudios personales de cada uno de nosotros que siempre intervienen como en estas cosas en algún sentido hay cosas que empiezan por investigaciones que se desarrollan desde la escuela otras empiezan por investigaciones que tienen que ver con alguna obra que está haciendo alguno de los estudios y bueno y así empiezan como a aparecer asociaciones nuevas y después bueno está Guillermo Contao con su estudio BDB con una firma nueva que se está que están haciendo que se llama Peo hay como un montón cuando digo juntos es un conglomerado de gente un clúster sí es un clúster que se ve representado hoy en nosotros dos y bueno por ahí está Rom y Ana también pero se ven representados un poco en nosotros dos pero que tiene como un montón de gente pensando y el año pasado cuando todos estábamos viviendo con mucho asombro que empezaba todo esto de la pandemia a transformarse en un tema que ya no era algo que estaba pasando en China ahí muy lejos sino que digamos estaba impactando en todos lados y frente a esas preocupaciones digamos empezaron a tomar como algunos recaudos en nuestro país en principio digamos anticipados como por ejemplo esto que es Tecnópolis transformada como una especie de gran hospital post apocalíptico como decíamos en ese momento y nosotros nos imaginamos como siempre uno se imagina como usuario en esos escenarios y la verdad que no es el escenario óptimo en el que quieras pasarte una enfermedad en la que en ese momento se desconocía casi todo no sabíamos absolutamente nada ni que tenía digamos de grave ni que tenía de sencillo ni que iba a pasar con todo esto y bueno veíamos esto y decíamos cómo puede ser que por un lado digamos todo lo que todo lo que conocemos los arquitectos y las arquitectas los diseñadores sobre el tema de los lugares de los edificios enfermos del tema de la circulación de aire de los problemas que tienen algunos hospitales antiguos en cómo están planteados y de golpe aparece esto un centro de exposiciones transformado en un lugar para recibir gente que está infectada de una enfermedad respiratoria cuando en realidad cada uno de estos centros de exposición y para los que recién Guille hablaba de FITECMA pero para cualquiera de nosotros que haya vivido un rato armando un estado o incluso a visitar el mundo entero es que lo primero lo más lo más lo más lo más lo más lo más probablemente nos juntamos empezamos y empezamos a plantear alternativas y ahí salió el MC decíamos cómo podríamos pensar un módulo de emergencia comunitario que pudiera prestar servicio no sólo a la internación de un paciente en estado crítico que eso se resuelve con mucha tecnología sino a la gente que en ese momento tenía contagio pero era sintomática y había que separarla o igual que ahora de su núcleo familiar y llevarla a algún lado entonces nos imaginábamos una sucesión de módulos partiendo de una base muy simple que se construyera de manera muy rápida y muy eficiente que al empezar a ampliarse y a engancharse unos con otros tuviesen no sólo la importancia por el cobijo interior que esto plantea sino por la relación con el aire con la luz y con todas las cosas que tienen que ver finalmente con el ser humano y sus posibilidades de curarse más rápido cuando está en un ambiente como mejor ventilado o con contacto con el verde o con el sol y empezamos a experimentar con esto creamos un sistema que se iba replicando iba permitiendo ser pequeños centros de internación o de atención primaria a finalmente terminar como de transformarse como en grandes campamentos ¿no? temporarios pero no tanto porque también estamos pensando que a futuro estos tuviesen como otro rol y empezamos a jugar con esto con la idea de que sean oficinas de que sean centros de vacunación lugares de atención descentralización del trabajo que pasaba por ahí en edificios que no estaban ventilados y que ahora vamos a tener que pensar y mucho a futuro que hacer con esos espacios y también con la idea de que estos campamentos construyesen en algún punto una idea de ciudad por ahí en los suburbios o en áreas vacantes de una ciudad de trama densa y que tuviesen como una noción urbana que te permitiesen también no solo dar como una respuesta a esta problemática puntual sino también pensar en la ciudad y en lo que queda para afuera cuando aparecen este tipo de respuestas y el MC empezó como a caminar lo presentamos en muchos lados bueno ganó ganó algún premio de arquitectura solidaria empezamos a mejorar como el sistema tecnológico en algún momento lo tomó Naciones Unidas mediante un organismo que se llama UNOPS que es como una especie de brazo activo que tiene Naciones Unidas para generar propuestas y llevar adelante propuestas en países emergentes como lo llaman o de economías emergentes bueno todo este tipo de espacios que estábamos pensando se traducen obviamente a una tecnología que permite que esto esté súper aislado que además digamos abriendo ventanas y claraboyas puedas tener como ventilaciones cruzadas en muchas direcciones que digamos entre la luz de manera medida si uno quiere o de manera desmedida también si uno quiere para lograr mejorar como la calidad interior y bueno tratábamos de absorber como con este mismo sistema un montón de usos que estaban todos relacionados con el tema de la internación bueno el MC finalmente tuvo como un proceso de construcción en varias pruebas piloto obviamente un proceso que empieza con el panelizado de cada una de sus partes con todo el sistema que va entre paneles conforma como la estructura de unión ahí se ve un poco todo lo que compone esto como un basamento que se arma primero para recibir como todo el sistema de paneles que va después este basamento acá era una prueba piloto y está por ahí demasiado exagerado pero puede ser mucho más liviano y un proceso de montaje muy sencillo donde los paneles hacen de estructura donde no hay otro tipo de estructura y donde esto se monta como muy rápido bueno acá nos aparecía este tema de Naciones Unidas como detrás del montaje de este módulo y con una con la intención de que este artefacto tenga una también una calidad estética además de constructiva que bueno que beneficie tanto de adentro como de afuera el lugar que lo recibe bueno acá se ve el primer módulo que se hizo construido el año pasado bueno tuvimos muchas reuniones con el tema del MC y en muchas de esas reuniones pensamos que bueno esto se puede transformar en vivienda muy rápidamente pensar en un sistema de unión de módulos que permitían no solo hacer crecer como la capacidad de una vivienda para albergar miembros de una familia numerosa sino también la posibilidad de juntar y de pensar en conjuntos de vivienda en pequeños conglomerados familiares incluso en campamentos para trabajadores que momentáneamente tienen que resolver el tema de vida con sus familias alejados de su casa principal digamos empezamos a pensar en todo esto y este año vimos con mucho asombro como se incendiaba como bueno se incendiaron algunos lugares de la Patagonia y empezamos entonces a ponernos a trabajar con más aín con esto tomamos el mismo módulo individual con la misma idea de esta sucesión de piezas alternando siempre con patios y lo empezamos a transformar primero en un módulo de una casa como muy chica como una especie de monoambiente que resolvía rápido el problema de una familia y después como con la misma tecnología bueno aportando ciertas cosas que resolvían algunos temas energéticos y después como eso iba creciendo en cantidad de habitantes en espacios para dormir para guardar para estar y como a medida que ibas agregando módulos en estas casas que se podían estirar tenías esa sucesión de patios y siempre pensando además que alguno de esos módulos podría tener como un lugar podría ser un lugar de trabajo un lugar que tenía como una posibilidad de darle como una cierta economía a la familia que lo albergaba tratando de coser siempre este tema de la vivienda con el tema del trabajo que es un tema como muy muy importante entonces ahí aparece bueno hice lío pero quise hacer zoom pero ahí abajo a la izquierda aparece lo que puede ser un taller en vez de ser un cuarto más y entonces podés tener un taller de artesanía o de lo que sea y tener como un local en tu casa que nos parecía como muy interesante y así como como el primero que pensábamos que se transformaba como una especie de hospital bueno esto también podía transformarse en un pequeño conjunto de casas que daba respuesta no a una familia sino a muchas en el entorno y en el paisaje en este caso bueno del Bolsón pero de todas estas ciudades en el sur que están viviendo como la pérdida de casas de casi 300 familias y todo lo que todos ustedes conocen esta preocupación por poner un poco la tecnología al servicio de los problemas que ocurren a nuestras sociedades o que le ocurran a la gente entonces es un tema que nace desde hace muchos años y GEO como instituto de investigación está desarrollando este tipo de prototipos desde el 2010 o incluso un poco antes probando casas lugares de trabajo hasta pequeños espacios urbanos siempre basados en la idea de que la tecnología no solo nos sirve para construir el albergue para un determinado grupo de personas sino que también genera trabajo piensa en sistemas de fabricación de materias primas en el lugar en donde esas construcciones se implantan entonces digamos cada una de las cosas que pensamos y que intentamos pensar en términos de vivienda o de grandes planes y que escalados pueden producir el consumo de muchos materiales y la mano de obra de mucha gente tratamos de generar asociaciones con el lugar en donde eso se implanta para que esto no sea como una cosa tercerizada que el dinero va a un pueblo para hacer vivienda social y termina comprando el cemento en los pocos productores que hay en nuestro país entonces pensar que la materia prima bueno sale de la capacidad local entonces más que en el diseño estuvimos como reflexionando acerca de este de este tipo de diagramas y después bueno estas cosas las probamos con estudiantes de la mitad de la carrera del final de la carrera y las construimos y las mostramos en distintas ferias en bienales en distintos lugares algunas pasan a ser construcciones en escala real que terminan teniendo una función en un sitio determinado y se usan en donde nos permitimos como también experimentar algunas cosas que tienen que ver con el ambiente con la relación de estos edificios con su contexto digamos un poco más general y no tan inmediato bueno Mecano era resolvía el tema de campamentos para inundados en sus muchas versiones también un sistema como de crecimiento rápido basada en piezas muy livianas que son estas tablas de madera y bueno y así como el otro del hábitat 5 también construida y probada como la realidad la idea de probar también distintas tecnologías de sumarnos incluso a revisar si podemos cambiar como la manera en la que se utiliza el ladrillo para generar como mejores recursos y mejores aislaciones estos eran unos modelos de casas para la Villa 15 que se mostraron también en una bienal de arquitectura siempre tratando como de innovar y de permitirnos reflexionar acerca de la vivienda social y en eso estábamos cuando se cruza Tau con los paneles SIP un poco con lo que estábamos haciendo y muy rápido en una especie de conversación telefónica veloz nos pusimos de acuerdo para hacer una especie de casa muy chiquita que en ese momento tenía como un motor de ser de pensar en un refugio en climas extremos o en lugares de paisaje ¿no? en donde la gente tiene que intervenir pero muy poco y sale como el hábitat 7 creo que se construyó como muy rápido hablamos una semana la otra lo estábamos construyendo y en la otra lo estábamos como mostrando en la bienal de arquitectura y empezamos a caminar como esta especie de relación ¿no? entre la escuela la empresa los estudios que nos permite como pensar en todas estas cosas ¿no? el hábitat 7 es como una especie de tiny house que bueno que puede estar montado en este tipo de paisajes o resolver el problema del fondo de un terreno ¿no? de alguien para darle cobijo a una porción de la familia ahí lo construimos en la en la en la enfitegma ¿no? todavía sin revestimientos y y después para la bienal bueno se montó allí con todos sus revestimientos de madera y hoy este este mismo módulo que probábamos en la bienal está en el campo de deportes de la universidad y es como ahí como un poco la casa del vigilador estamos justo terminándolo ahora en este momento y bueno empezamos a pensar un montón de modelos el hábitat 8 también era un lugar descentralizado de de atención al público pensado para el Estado con un poco el mismo motor ¿no? que lo que te permite los paneles es que si vos triangulás y generás como cierta posición morfológica de las piezas para lograr estructura no necesitas como estructuras intermedias eso está la verdad que está buenísimo y bueno y así armamos esta pieza que se pone se pensaba en la ciudad también un poco cuando a la mitad del año pasado ya un poco más enterados de algunas de las cosas de la pandemia y que podía permitir descentralizar algunas funciones del Estado o ser lugares de atención primaria ¿no? para un público que tiene que ir a en ese momento todavía no estaban los vacunatorios ni los test como ahora pero bueno podría servir para cualquiera de esas cosas y el Habitat 9 que es una propuesta que trajo Guillermo que era la idea de hacer unas casas para gente en situación de calle y entonces empezamos a probar con las mismas nociones con las que estábamos trabajando un módulo que podía ponerse como en dos en dos formatos tanto horizontal como vertical y dar cobijo a un grupo de personas pero al mismo tiempo digamos en sus dos posiciones cambiar como la manera en la que se usa y permitir armar un conjunto diverso ¿no? en la ciudad o en el paisaje ahora les muestro un poco pero digamos básicamente son como unas zonas de dormitorios con algunas zonas de estar en un espacio muy chico ¿no? que se hace como se construye como muy rápido donde los materiales están dejados al natural esas son las plantas de cuando es vertical y después cuando es horizontal bueno sigue teniendo todo lo mismo es la misma pieza que se da vuelta con la misma ventana la misma escalera todo igual que sirve para las dos cosas pero que genera como espacialidades y lugares de uso como bastante distintos ¿no? y lo que sí nos importaba como un poco como pasaba con el MC es esta cuestión de que si bien son módulos que pueden aparecer aislados que cuando se arma como un grupo de estos a diferencia de muchas cosas que a veces pasan con ciertas tramas o tejidos que genera la vivienda social que haya como diversidad ¿no? que la uniformidad no sea como la premisa ¿no? sino que al revés que cada usuario sienta que tiene como un lugar determinado ¿no? o por su posición en el conjunto o en este caso por su rotación ¿no? generando como este tipo de campamentos ¿no? un poco más interesantes bueno y eso es como un resumen muy breve y rápido de todo lo que venimos haciendo y muchas otras cosas más que bueno no venían al caso hoy pero que son el inicio de esta serie de discusiones que planteó Guillermo ahora para la reunión de hoy pero que en realidad digamos vienen siendo el trasfondo de todos estos trabajos ¿no? Sí a ver miraba y recordaba digamos siempre algunas premisas de inicio de todos esos puntos de partida de proyectos y un poco la idea de la charla de hoy era contarles mostrarles rápidamente porque muchos por ahí que están en la reunión lo conocen pero otros no y a partir de ahí tirar algunas estructuras de lanzamiento para pensar digamos que sin soluciones innovadoras digamos estas digamos sin soluciones innovadoras de este tipo de tecnologías sería imposible dar este nivel de solución entonces la tecnología nos permite poder pensar pero tenemos que poner al servicio la información de esa tecnología la versatilidad de esa tecnología y la forma de esa tecnología para que cada uno desde su inicio proyectual desde su inicio de pensar pueda aplicar lo que nos pasa puntualmente a nosotros yo estoy trabajando con paneles casi ya hace 10 años un poco más ya a esta altura y lo que empieza a suceder de que esta capacidad portante del panel y esta posibilidad de cada vez lograr más prefabricación pero no prefabricación en el sentido que estamos acostumbrados a conocerla en el mercado hablo de prefabricación proyectual prefabricación desde su origen con un sentido con una no con el único sentido de rapidez simplicidad no aparte de esos sentidos con una estructuralidad con una visualización que responde a la misma estructura en su capacidad portante en la cuestión estética entonces un poco el objetivo y el trabajo que intentamos no solamente con Alejandro y con estos diseños y estos módulos sino que con cada uno que se acerca a TAO o al equipo con alguna necesidad es tratar de poner a disposición la información y en ese caso a mí me gusta el feedback con Ale porque Ale tampoco tenía demasiada información cuando arrancamos en aquel momento de los paneles y de repente hoy ¿cómo diseñás Ale? Hoy nos mandás proyectos y nos mandás casas y diseños que ya están absolutamente que giran alrededor de la capacidad portante la capacidad térmica y la idea del panel como parte del proyecto Sí, bueno eso es una cosa que siempre conversamos también con nuestros estudiantes en realidad digamos el proyecto difícilmente nace sin una tecnología asociada es muy difícil iniciar un proyecto por lo menos cuando estás con algunas cosas que tienen que ver que rondan tu cabeza que ya te hacen conocer como materiales y tecnologías es muy difícil iniciar un proyecto desconociendo con qué lo vas a hacer y los proyectos además tienen como ese motor o sea que empieza a ser como la gestión la optimización o sea si vamos a hacer un proyecto no sé en misiones y sabemos que hay como cierta tecnología asociada como al lugar bueno es casi como la primer premisa que nos ponemos y creo que bueno en la relación con todos estos proyectos que venimos haciendo algunos obviamente los iniciales un poco más intuitivos ahora lo que empieza a pasar es que descubriendo como las capacidades de estos sistemas de paneles vos podés decir bueno al final ¿cómo puedo hacer para tener incluso luces más grandes o permitiéndonos usar solo paneles y empiezan a aparecer como algunas formas y algunas cosas interesantes que finalmente terminan como siendo beneficiosas para el proyecto porque lo haces caminar por lugares muy distintos a proyectos hechos con otras tecnologías a mí también lo que me interesa en relación a esto que decías vos Ville y al iniciar así es como esta idea o este grado de responsabilidad que por ahí tenemos los profesionales y que a veces no asumimos del todo que es que cuando decidimos una tecnología o poner al servicio de un proyecto determinada tecnología también detrás de eso hay no solo recursos sino también mano de obra digamos empieza a haber como unas ciertas economías que uno activa o desactiva o sea si vos estás haciendo algo con determinada tecnología que puede favorecer a que en un lugar se genere como la materia prima como les mostrabas un ratito vos podrías tener un montón de gente trabajando en eso y dar un montón de trabajo ahora si vos optás por otros caminos o no pensás sobre eso bueno en definitiva lo que va a pasar supongamos con un país hablando de una gran escala es una consecuencia que vos no manejaste entonces cuando se habla de arquitectura social que es un poco lo que nos convoca como para charlar hoy siempre estás pensando como en la escala y en una macro escala porque lo que nos sobra a nosotros son necesidades entonces siempre estás pensando como en mucha cantidad y si digamos uno opta por un sistema tecnológico o por otro lo que hace es finalmente decidir qué industria se va a activar en relación a esa obra o qué industria se va a desactivar en relación a esa obra y es muy impactante cuando uno cuando recorres el país y ves lo que pasa en esos términos o sea vos vas a Ushuaia y ves que hay y Olenga para repartir porque está como subutilizada en lo que te puede permitir como un bosque de Lenga o lo que puede permitir el Estado de sacar de un bosque de Lenga y en realidad termina no poniéndose al servicio de la construcción porque no hay como una necesidad de los que generamos construcción de consumir eso o no lo ponemos como prioridad entonces esa especie de producto que está ahí a la mano y que está subutilizado termina digamos a veces utilizado como para hacer palet un producto de mucha calidad usado para terminar con un producto de muy poca calidad con una mano de obra poco capacitada y desde mi punto de vista con un trabajo como muy poco digno que es terminar como estar todo el tiempo como encorvado y poniendo clavos aún no deja de ser un trabajo pero es un trabajo que te deja muy poco cuando volvés a tu casa a diferencia de la posibilidad que da la construcción de algo de una casa o de algo que va a quedar ahí físicamente y que lo vas a ver toda tu vida y todo lo que eso significa entonces si solo miras eso hay aserraderos montados en Ushuaia para fabricar miles de casas que lo único que hacen es cortar lenga para cientos de millones de palets ¿qué pasa si el Estado o nosotros mismos como profesionales empezásemos a requerir la capacidad de estos aserraderos para construir casas y bueno estaríamos primero revalorizando la inversión que hizo por ahí un aserradero en el sur pensando en una tecnología y que al final no está pasando estaríamos revalorizando una mano de obra que está capacitada para usar esa madera pero que hoy la usa como con fines no muy nobles en ese sentido pongo ese pequeño ejemplo pero hay un montón de otros miles de planes de vivienda social que terminan construyéndose en cualquier lugar del país con el mismo motor tecnológico y que finalmente no aprovecha la capacidad instalada de un lugar vos vas a Misiones para ir al otro extremo y sabés que sobre un tronco caído en un bosque cualquier aserrador agarra una motosierra y hace una vida casi perfecta y digamos y ningún plan de vivienda pide eso al contrario vemos un montón de casas de ladrillo hueco mal aisladas pintadas después de blanco que van a terminar rojas a la media hora por la lluvia en el medio o entre parques nacionales entonces bueno con estas dicotomías es con lo que nosotros como diseñadores actuamos y sobre las cosas que decidimos entonces por eso esta cuestión de la tecnología y finalmente todas sus implicancias en el mundo de la economía o en la política me parecen como tan importantes nosotros para eso usamos siempre o usamos hace un par de años el término tecnopolítica cuando decidimos una tecnología estamos planteando políticas de acción sobre un montón de cosas o no las estamos haciendo sí igual ahí yo siempre por ya estar muchos años en esta dinámica de proponer y encontrar que del lado donde se puede lograr esa masificación que es el Estado básicamente uno encuentra siempre la simplificación y la vuelta a la misma historia veía estos días alguna inauguración o alguna imagen de alguna obra que se está inaugurando y cometemos los mismos volvemos a caer en las mismas circunstancias y creo que la única manera que realmente la innovación tecnológica va a poder irrumpir en la arquitectura social es a través de un serio planteo o cambio de paradigma no podemos a medias intentar de a poquito querer o tiene que venir de manera disruptiva digamos un cambio estructural porque si no son arrebatos yo siempre cuento hace un tiempo tuvimos una una real vínculo con un estamento del Estado que nos propuso hacer una serie de cantidad de casas muy importante pero con un diseño de las mismas casas tradicionales que digamos que se sigan con lo cual no se entendía de que el cambio era completo el eje de cambio no era solamente en modificar la materialidad y con eso estábamos y con eso ya está digamos había que cambiar desde la parte proyectual hasta como decís sale la regionalidad de los materiales estudiar quiénes son y cuáles son los actores en cuanto a la mano de obra a la capacidad de los profesionales a la misma a lo que vos decís de la lenga la lenga por ahí hace palet y los palet viajan de Ushuaia a Neuquén a poner fruta arriba o salen en barcos a otro lado o el ladrillo que se utiliza entre ríos cruza medio país para llegar ladrillos a un lugar que no los necesita o se colocan ladrillos yo he visto planes y estructuras de obras en lugares como Villa Langostura que tienen ladrillos del 12 en Villa Langostura entonces me da la sensación de que la historia pasa por entender que esto debe ser un cambio de paradigma y como profesionales o como responsables de ese cambio si es que decidimos encararlo por ese lado lo que tenemos que hacer es ser disruptivos en cuanto a la integralidad de todos los factores la previa a diseñar todo el proceso digamos las tres fases de nuestra intervención la preliminar en la elección de materiales en la elección de la economía que vamos a a tocar el sector la segunda que es la de la obra en sí misma aplicando la tecnología para ganarle a lo que necesitemos ya sea a ganarle a la velocidad para poder construir en el verano en plena cordillera antes que nieve o construir de manera rápida y liviana sobre pilotes en el medio de un pantano entre ríos o de la manera que sea y la tercera en la vida útil de la casa en estos días todo gira alrededor de la sustentabilidad y el ahorro energético y las tarifas y se llenan digamos programas de televisión y se llenan horas de discursos y charlas sobre cómo subsidiar a quienes necesitan ser subsidiados por el consumo energético y nadie habla de que el único ahorro energético real es no consumir la energía y tenemos sistemas y tecnología que nos permite bajar hasta un 60% digamos los consumos entonces me da la sensación de que obviamente que es un poco más a largo plazo pero si no somos disruptivos en entender que el cambio es en este instante lo único que vamos a encontrarnos es digamos en el mismo look que lo único que va general digamos es encontrarnos en el mismo lugar unos años para adelante hace unos diría ya un par de años salió una nota en el diario Clarín que no me acuerdo ahora siempre me acuerdo el periodista pero ahora no lo recuerdo que hablaba de cuáles son los desafíos olvidémonos del Estado olvidémonos del resto nosotros como profesionales cuál es el desafío de construir casas que van a tener que aguantar o van a tener que sobrevivir o van a tener que hacer frente a una necesidad climática de 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 todo tipo digamos de problemas energéticos o de lo que sea que no podemos dar con la misma solución y por último en eso no me acuerdo quién fue en los cursos que estamos dando con la Cámara de la Madera alguien hizo un comentario sobre digamos imaginémonos nosotros en toda nuestra vida o sea analicemos un día completo nuestro nosotros básicamente hoy no le damos soluciones o sea no le damos soluciones a nuestros problemas cotidianos de cualquier tipo desde cocinar hasta movernos hasta al dormir no le damos la respuesta a esas situaciones con las mismas respuestas desde hace 50 años todo cambió nosotros evolucionó absolutamente todo bueno nosotros en cuanto a la construcción la evolución es muy poca no aplicamos la tecnología que tenemos disponible seguimos con las mismas estructuras de resolución que no solucionan nada básicamente entonces yo digamos soy un poco más kamikaze en eso y creo que debe ser disruptivo por ahí a mí me gusta también que por ahí nos cuentes cuál es qué está pasando en ese semillero de estudiantes porque la percepción que tengo yo es que ahí sí ya viene un cambio muy fuerte de mentalidad más allá de qué universidad forme a los profesionales pero me parece que ya viene un preconcepto y una idea de que la tecnología no puede estar ausente en las soluciones de la construcción sí a ver bueno yo creo que es un tema como decías vos primero es un tema generacional creo que hoy hay hay una juventud como mucho más atenta a todo lo que nos pasa atenta al tema de se ven jóvenes peleando por si comer animales no comer animales por ciertas decisiones acerca de tu de tu propia voluntad y decisión sobre tu cuerpo y un montón de cosas o sea creo que todo eso una especie de juventud muy potente y activa políticamente que por ahí en otros tiempos se había apagado un poco más recuerdo años anteriores que inevitablemente termina como como impactando en las profesiones que cada uno de ellos elijan chicos de secundario que van a entrar a la universidad y que van a probablemente a desarrollar algún estudio y que toda esa mirada nueva va a aterrizar como en la profesión que elijan yo creo que hoy hay un montón de estudios de arquitectura arquitectos y arquitectas que están como promoviendo una mirada nueva sobre la relación con la naturaleza sobre el uso de ciertos materiales para favorecer y mejorar las condiciones de habitabilidad de un lugar y también el tema de los recursos y creo que a medida que esas nuevas generaciones vayan llegando como a las profesiones digamos esto va a crecer y va a tener como un impacto mayor el tema es si todo este cambio tiene como una a ver una especie de devolución desde el punto de vista de las normativas desde el punto de vista del escenario planteado para que toda esa nueva ola germine porque también el problema a veces es que hay muchas cosas que no están al no estar normalizadas al no tener como unas condiciones claras nos terminan siendo como no sé o por los mismos clientes o por los mismos usuarios que se yo o terminan decidiendo que no porque por ahí generan más conflictos que soluciones en todo lo que tiene que ver con la gestión entonces yo creo que a lo que vos me preguntabas yo veo un cambio fundamental de pensamiento de nuestros estudiantes digamos la verdad muy motivador y muy interesante y que creo que va a impactar fuertemente en la arquitectura que se va a hacer de acá a futuro pero creo que también tenemos que allanar ese camino generando como políticas que tienen que ver con leyes que tienen que ver con un montón de temas que hagan que toda esa innovación tenga como un territorio fértil y me parece que en otros lados está pasando creo que en otros países hay como una relectura de lo que es el futuro en términos de las generaciones que hoy son más chicas y están como empezando a crecer hacia ese futuro y nosotros todavía creo que estamos como muy lejos de pensar así entonces digo por un lado tenemos todo este tema de las tecnologías y toda esa preocupación por qué pasa con nuestras economías por otro lado tenemos como todo un tema de legislaciones que tienen que ver con leyes que todavía no son promovidas y que va a haber que promover o digo leyes que vienen apareciendo en los titulares de hace mucho de los materiales que son tradicionales que antes no lo eran o temas de consumo energético o terrazas verdes pero que aparecen en los titulares pero nunca son leyes de verdad que obliguen o que de alguna forma se transformen como en reglamentos para los miles de constructores o desarrollistas que hay en nuestro país entonces finalmente en algún momento todo eso va a tener que impactar verdaderamente en la construcción y vos no vas a poder hacer digamos en el norte algo con un material que viene del sur o en el sur algo con un material que viene del norte y vas a tener que vamos a tratar de buscar en el lugar finalmente vas a tener que pensar en las condiciones de aislación de verdad y no solo para tildar una planilla que es lo que pasa hoy finalmente digamos todo lo que tiene que ver con impacto ambiental que todos los que hacemos una obra estamos obligados a analizarlo va a ser un verdadero análisis y no un formulario que termina siendo un gestor o sea creo que hay como un montón de temas que hoy son temas que están como digamos los escuchamos los vemos están pasando pero que todavía no generan ese territorio fértil para estas nuevas generaciones así que creo que hay que impulsar como las dos cosas por un lado formar a esas nuevas generaciones y por otro acompañarlas en su formación y por otro lado bueno pelear porque algunas de estas cosas cambien si igual si no si lo que sucedió en los últimos el último año no nos enseña no nos enseña alguna alguna cuestión estamos estamos complicados me parece que si no deja alguna 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 mecha permitime ser permitime ser pesimista en eso y yo creo que casi como que es difícil que hay hay cosas que pueden pasar que son terribles y parecieran como no dejar ninguna enseñanza bueno pero es una mirada mía ahora puede ser como decís vos si esto que estamos viendo no nos enseña que tenemos que tener como otra relación con todo lo que nos rodea o los límites políticos digo todo esto que se está hablando ahora de las patentes de las vacunas tiene sentido mientras el mundo se muere digamos que un par de laboratorios sean los dueños de la solución cuando el estado muchos estados estados potentes poderosos digamos no pueden resolver eso que se yo permitime ser pesimista porque daría la impresión que no va a cambiar nada pero bueno ojalá si yo lo que digamos cuando uno espera algunas reacciones digamos globales o cambios de paradigma que tengan que ver con una reacción del que está más arriba en la pirámide obviamente que es difícil poner esas esperanzas ahí la por ahí la mi mi visión o lo que yo veo hoy y sobre todo digamos teniendo yo les quiero transmitir a todos lo difícil que era vender un panel en el año 2012 ¿no? o en el 2013 y la diferencia de hoy donde promocionamos un curso que es pago para aprender a instalar paneles y en menos de un año pudimos capacitar casi 750 personas entonces digamos creo que los tiempos cambian demasiado rápido y el mercado y el usuario es el que lo requiere y ahí ya me sumo digamos al quinto punto de la charla que a mí me gustaría tocar que creo que es algo que es la manera de ser disruptivos y que verdaderamente cambie el paradigma o podamos ser mucho más certeros y más efectivos en esta en esta visión que es la prefabricación como concepción proyectual ¿no? como es la tecnología con el proyecto y entender la prefabricación como una virtud en todo caso no como una como una mala palabra casi ¿no? yo cuando leo algunos estos reglamentos de los barrios privados o como se utiliza de manera despectiva casi la palabra prefabricación en la arquitectura realmente digamos me parece que entender de que en la prefabricación uno compra un auto de alta gama un BMW y está absolutamente prefabricado ese auto ¿no? entonces me da la sensación de que en la arquitectura hay que tratar de cambiar esa percepción y poder pensar proyectualmente en esa prefabricación hace unos meses vos me compartiste un video de dos loquitos que de hace muchos años que pensaban la fabricación la prefabricación como un todo y a mí ese ese video me parece digamos el eje de todo esto ¿por qué? perdón los dos loquitos son Backmister Fühler y Prueba ok ok estaba tratando de pensar ¿qué video de dos loquitos te mandé? y después digo ah mira estaban loquitos digamos estaban verdaderamente loquitos los locos del año 20 claro claro bueno llegaron hasta el 70 y pico entonces digamos me parece que lo que está faltando o el siguiente paso y es un poco lo que nosotros intentamos empezar a poner arriba de la mesa con todo el esquema de estudios de arquitectura profesionales constructores es el tema de la prefabricación no es una mala palabra la prefabricación cuando hay tecnología ¿sí? no cuando es solamente hacer un bastidorcito y prefabricar para darle bajar los costos y hacer las cosas más rápido no cuando hay prefabricación que es disruptiva con respecto al resultado ¿no? me parece que es que ¿sabes qué? no te interrumpo solo con esto Guillo que vos mencionabas traías un poco a Prudé y a Mr. Fuhler y a muchos otros que tenían esos motores de búsqueda la fabricación estaba pensada como una manera de generar como una igualdad social y pensar que en realidad todo era masivo o sea lo contrario a un poco como la joya de autor que es a veces cómo nos ve la sociedad los arquitectos una especie de artista que puede generar una cosa así como impactante en el mundo de lo físico que es verdad o sea puede ser pero ambos y bueno recomendable totalmente esas charlas de Galeano que están ahí por YouTube ambos hablaban como de la prefabricación como en un momento pre-guerra post-guerra o sea post-primera guerra post-segunda guerra la prefabricación si por eso ahora iba a hablar un poco de eso o sea hablaban de la prefabricación como una manera de llegar a todo el mundo entonces bueno cómo hacemos cuando Mr. Führer estaba como obsesionado por generar una casa lo más liviana que se pueda y llevarla como en un helicóptero y llegar a cualquier lugar y poner un montón de casas que al final terminaron teniendo muy poca suerte ambos dos porque ninguno llegó a construir la cantidad de casas que imaginaba cuando pensaba un proyecto a lo sumo los dos si construyeron mucho terminaron haciéndolo para el ejército una cosa totalmente opuesta a como lo pensaban porque eran los únicos que en algún momento necesitaron un montón de refugios para soldados y les compraron como como algunos de sus diseños pero pero me parece interesante en esto que vos decías de que la prefabricación era mirada como una manera de generar como igualdad social bueno todo el mundo debiera poder acceder por lo menos a esta casa y después de ahí en más podemos hablar de un montón de otras cosas entonces tenemos que preparar a la industria y a los proyectistas no para ser una una joya de la corona sino para ser millones y millones que resuelvan el problema de millones era como una cosa muy interesante ese momento de la historia en la prefabricación y así como vos haces la relación con la industria automotriz bueno ellos todo el tiempo estaban entre la aviación y todo lo que estaba pasando en ese momento y las posibilidades tecnológicas de construir un ala digamos y pensar cómo no vamos a usar esa tecnología para hacer una casa o de construir un auto y cómo no vamos a usar esa tecnología para hacer una casa súper interesante esa época de la arquitectura con gente que no necesariamente eran arquitectos o provenían de ese mundo sino que provenían de la industria bueno un poco como digo por ahí la relación que hoy tiene no vos con tu estudio arquitecto pero sí la relación que capaz tiene Tau con muchos estudios de arquitectura es que es desde ahí digamos porque como vos decís uno después está inmerso en la necesidad del cliente la idea del cliente la visión lo que el cliente o el espectro que uno tiene alrededor tiene como incorporado como qué es lo que debe ser y entonces uno termina cayendo por ahí en lugares comunes pero ¿a qué apunto con esto? digamos que evidentemente estamos en un proceso en Argentina un poco más profundo porque nosotros estábamos lejos de estas tecnologías o sea no teníamos ni siquiera el acceso digamos estábamos como blindados a solamente tener una o dos opciones y que casi la construcción en seco o el steel frame ahí a principios del año de los años 2000 sea como nada como un tabú una especie de lugar difícil de llegar y la madera digamos a nivel a nivel nacional está considerada un elemento de digamos como frágil y de poca durabilidad cuando es digamos todo lo contrario entonces hay un montón de lugares que hay que ir rompiendo pero el cambio de paradigma está lanzado cuando uno ve que Amazon saca 10.000 casas más allá de cómo es la historia y vende 10.000 casas en un par de días y todo lo que es la prefabricación hoy la prefabricación en el buen sentido digamos no la prefabricación de de una solución constructiva rápida y de mala calidad todo lo contrario y a nosotros nos pasa sin ir más lejos Ale nos presenta un proyecto e inmediatamente estamos pensando cómo la tecnología puede colaborar para esa situación el H7 no tiene un solo elemento que no sea los paneles el MC exactamente lo mismo el H8 tampoco digamos entonces hay una manera de utilizar una tecnología para dar una solución un poquito más 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 amplia pero digamos para mí y ahí es un poco donde para mí la tecnología tiene que ser disruptiva y tiene que ser colaborativa del cambio de paradigma porque no sirve solamente con un arquitecto que quiera salir de la zona de confort en la cual nos encontramos y y darle una vuelta de rosca y utilizar un material que parece hoy divertido moderno nuevo novedoso que es como el chiste del momento me da la sensación de que debe ser tomado como un cambio completo un cambio total a la solución el otro día me mandaron una frase que decía que la tradición es el recuerdo de las cosas muertas ¿no? entonces a veces cuando te dicen en construcción tradicional bueno la tradición no sé si hasta hoy la palabra sería construcción tradicional como estamos acostumbrados lo que necesitamos nosotros es poner vanguardia pensar que necesitamos construir con cosas hacia adelante no para atrás y también en eso Guille en eso también hay un tema que es interesante por ahí para charlar que es que la construcción tradicional no necesariamente está asociada como a los materiales porque a ver uno puede hablar de construcción tradicional en ladrillos cerámicos y hoy la industria del ladrillo cerámico evoluciona un montón y hay fachadas ventiladas lo que pasa es que a precios que a veces son poco accesibles para el que normalmente usa construcción tradicional porque entre la gama de ladrillos cerámicos que hay que resuelven por ahí el tema de la aislación con piezas un poco más complejas y más gruesas o los sistemas de fachadas ventiladas son bastante más caros que poner un ladrillo de 20 entonces también es ese otro tema la construcción tradicional a veces está ligada como a los materiales pero es lo que decís vos no es solo el material sino es el pensar en términos tradicionales pero no como una cosa que está siempre como revisada en función a la tradición sino como algo que se repite sin crítica y ahí es donde aparece como el problema sin evolución sí sin ejercer como una crítica todo el mundo que construye una pared de hueco del 18 para limitar una casa hacia afuera sabe que lo está haciendo mal y si no lo sabe bueno no se preparó no estudió para eso y lo único que tiene es el oficio de poner ladrillos pero el que se preparó para eso sabe que lo está haciendo mal entonces me parece que lo importante también es poder ejercer esa crítica y decir bueno seguro que voy a necesitar algún tipo de aislación o voy a tener que trabajar con otro tipo de material que pone un tachillo de chapa y no la isla como corresponde al sur o al norte está sabiendo que va a cargar un problema sobre el usuario y yo creo que no es que lo desconoce del todo lo sabe lo que pasa es que lo aplica porque es común porque en realidad está aceptado porque además los pliegos muchas veces no piden más que eso entonces bueno hay un problema como de concepción que es un poco lo que hablabas vos y que no siempre está ligado como a un material o a otro ¿no? Sí yo insisto hay hay lugares donde digamos no alcanza con solamente como profesionales hablo con solamente cambiar el material como voy a decir cambiar el material puede ser una cuestión circunstancial sino que lo que hay que cambiar es el chip lo que hay que cambiar es la forma la aproximación a la solución y me parece que ahí es donde digamos el título de la charla de hoy termina digamos poniendo inicia en la idea de la tecnología de aplicar tecnología que es lo que hacemos nosotros todos los días aplicamos tecnología cuando cocinamos aplicamos tecnología cuando nos movemos cuando dormimos fíjame hoy ya los colchones tienen sensores los relojes que uno usa los anillos te miden absolutamente todo tenemos el acceso a poder dar una solución totalmente distinta inclusive uno empieza el otro día a una empresa multinacional que tiene muchos productos de construcción en seco charlando le decimos bueno a ver qué otros productos tenés y nos mandan el catálogo y tienen 23.000 productos y dentro de los 23.000 productos hay cosas que nosotros ni siquiera conocemos que está la solución está la posibilidad de la utilización entonces me parece que el paso siguiente es integrarse en equipos de trabajo estudios proveedores universidades equipos de trabajo que te permitan sentirte en una estructura de confort para poder desarrollar estas cosas porque también digamos sacar la bandera e ir solo digamos a la carga barraca y encontrarte después con problemas de que no sabés cómo no tenés cómo solucionar una cinguería o no sabés qué cinta colocar digamos un poco entender la solución constructiva como un todo y que no hay otra manera que no sea probar integrarse digamos estos días Ale la prueba de uno de los modelos de casa que nos mandaste digamos de esta estructura casi digamos repetitiva sandwich que va conectándose la cantidad de disparadores de solamente ese pensamiento o sea cuántos 3D fueron y volvieron entre el estudio y la fábrica un montón y claro hasta resolver algo ahora en esa contención me parece que está la respuesta en dar un paso más y analizar una vuelta más de rosca y ser crítico con lo que uno está resolviendo pero bueno entiendo y yo estoy muy contento de lo que pasó este último año porque por ahí vos tenés una mirada un poco más pesimista en el sentido de que las cosas obviamente que si no cambian en la punta de la pirámide es difícil que cambien más abajo pero en este caso yo estoy digamos muy convencido sobre todo por el día a día ya no son arrestos individuales de algunos estudios o algunas yo de la universidad o de la universidad de Morón de la misma UBA de universidades del resto del país usted no sabe la cantidad de mensajes que tenemos constantemente para pedir información porque ellos van a hacer el proyecto de arquitectura 4 o la tesis final o esto con los paneles que me imagino que también en otras soluciones constructivas sucede pero creo que en esa base está un poco la estructura de cambio no, no yo en eso sí obviamente si no fuese optimista no podría ni enseñar ni ejercer una profesión que se basa en eso en eso sí yo cuando digo que soy pesimista es en esta versión bueno esto que estamos viviendo nos va a cambiar para siempre yo creo que va a cambiar va a cambiar pequeñas cosas que al final van a terminar generando como impactos muy grandes y que a nosotros va a sacar a la luz ciertas cosas que venimos discutiendo de hace mucho y que probablemente no logramos transmitir o comunicar de la manera en la que hoy la urgencia lo hace no sé ejemplos como muy sencillos este tema de que haya gente trabajando en lugares que no tienen ventilación o que una casa no tenga un patio o la ventilación cruzada digamos cosas que hoy a la luz de todo lo que nos pasó van a ser como hasta difíciles es muy difícil que la gente vuelva a las mismas oficinas donde trabajaba sin ventanas o que la gente al buscarse una casa después de haber pasado casi no sé ocho meses adentro o más o sea vuelva a buscar una casa que no tiene un balcón un patio entonces yo digo hay cosas que sí van a traccionar o incluso en términos de la manera en la que se ejecutan las obras vos hablabas de la prefabricación y fíjate como en realidad en un ambiente controlado menos informal en donde vos en vez de tener tenés un obrero pero también tenés como un operario que puede entrar y recibir como sus elementos de seguridad que puede ser en estos casos hoy analizado a ver en términos de contagiar a sus compañeros o no ambientes más controlados generan como una creo una actitud de trabajo un poco más sana menos informal en ese sentido creo que la prefabricación va a ayudar también para ordenar a todo un modelo de ejecución que a veces digamos a ver ese nos genera cierta cosa entrañable desde la informalidad ¿no? del operario y del obrero y yo qué sé y el mate y todo eso y el obrero que no se quiere poner el casco esas cosas así que una vez se charla como medio hasta como tipo como humorada o como una cosa no sé y lo va a transformar en un hecho mucho más profesional porque en un ambiente controlado digamos con los materiales como a la mano donde tienen que estar con pañoles con métodos de protección con lugares específicos para hacer determinadas cosas y no que cortar o cortar un hierro arriba de una cosa que se mueve creo que en ese sentido me parece que sí la pandemia y la prefabricación se van a dar como la mano porque van a juntar como dos cosas muy interesantes de acá a futuro Sí a nosotros ya hoy digamos nos pasa en las mismas obras encontrar una dinámica cotidiana totalmente distinta en cuanto al operario en el curso charlamos mucho del curso que dimos ya hay casi 20 cuadrillas que están instalando paneles como para que tenga una dimensión y tenemos un feedback cotidiano sobre todo para entender digamos lo que uno está muy acostumbrado en Estados Unidos que es el contratista que tiene ese cinturón lleno de herramientas y es como una especie de fanático de la construcción es casi una figura viste barba casco naranja y anda por las obras con el martillo colgando un saludo a nuestros amigos de Dorkin sí por supuesto pero bueno ese perfil ese ese prototipo no sacando no lo tenemos pero a nosotros nos pasa digamos que los feedback que tenemos de las obras empiezan a ser como lugares primero que la tecnología te permite pagarle mejor a los operarios porque optimizas los tiempos de una manera totalmente distinta no solamente los tiempos sino que el nivel de residuo la utilización de la energía en la misma obra y así un montón de cosas la programación de obra es otra cosa entonces los tiempos muertos son menores entonces vos optimizas la cuestión económica al optimizar la cuestión económica podés pagarle mejor al operario el operario aprende evoluciona entonces ya la dinámica de la obra cambia nos encontramos con situaciones donde aparte otra cosa el operario que aplica por ejemplo en este caso hablo de los paneles pero podría ser de otro sistema pero instalar una envolvente de 120 metros o 180 metros en 20 días que no son estructuras húmedas que uno no está mojado que uno no carga estructuras pesadas y que encima viene el arquitecto y viene el propietario y prácticamente tiene la maqueta uno en uno en 20 días y no está 18 meses o 15 meses en una hora sino que posiblemente a los 4 o 5 meses ya se cambió de obra y ya hay una renovación y genera otra forma de trabajar te aseguro que cambia esa dinámica cambia el día a día cambia la forma de pensar el humor de la obra el humor del operario el operario empieza a entender que no es que bueno a lo sumo puede llegar a ser un oficial más o menos bueno dentro de 20 años y va a estar haciendo lo mismo y va a cobrar lo mismo y va a depender de otras variables puede empezar a darse cuenta que puede aprender una tecnología un oficio que es totalmente distinto entonces me da la sensación de que la tecnología en la construcción no solamente cambia el propio producto final sino que cambia también en las tres fases en lo que vos contaste de la cosa preliminar en el diseño y en la elección de la economía que uno interviene en la parte de la obra la construcción en el día a día en el producto y finalmente en la tercera pata que es la vida útil o la parte operativa el ahorro energético la calidad de la calidad del ambiente por ahí ahí lo veo a alguno Adrián Murphy que filosofamos un montón con respecto a hermeticidades y casas que son muy saludables en cuanto a su renovación de aire y entonces los asmáticos no tienen esos problemas bueno digamos no es solamente que la tecnología te permite a vos hacer la obra más rápido y alguna otra cosa más es absolutamente integral es completo es la cantidad de residuos de obra la cantidad de viajes a la obra que uno tiene que tiene los camiones no sé es muy grande digamos la apertura que tiene esa modificación conceptual di con un tema que no te entusiasma para nada Guille sin querer pero sin querer coincido coincido plenamente es un mundo más ordenado yo la verdad que envidio mucho cuando uno ve como esos programas de construcción donde el tipo llega con todo lo que tiene que llegar y tiene todo lo que tiene que tener para protegerse me parece como incluso la verdad que hasta ciertas cuestiones que tienen que ver con alguien en su casa haciendo un mueble que lo ves y tiene cada herramienta que necesita pero bueno para eso también las condiciones tienen que ser más justas en todo sentido necesitamos tener la capacidad de poder comprarnos la máquina que nos tenemos que comprar hay un paso previo que es fundamental o si querés hay una entrada como de dos lados por un lado como vos decías un operario capacitado que tiene su herramienta yo por el otro lado una industria que aprovecha como esa manera de generar a veces una materia prima como muy ordenada para después llegar al producto final como dentro de ese mismo sistema de control que estaría buenísimo pero bueno eso creo que es muy interesante si volvemos un ratito a Prubé sobre todo a Prubé que armaba como los talleres haciendo que sus operarios sean socios de cada uno de los proyectos es porque por lo que vos decís podía controlar mejor como los ingresos y los egresos que es distinto a una obra en la informalidad sin ir más lejos sin ir más lejos toda la economía americana inclusive en Europa digamos las famosas contratistas se tratan de equipos individuales que trabajan digamos de esa manera digamos la relación de dependencia como la tenemos nosotros considerada y todo lo que eso acarrea inclusive en los costos operativos de una constructora y todo lo que el que construye o el que puso el ladrillo alguna vez sabe no existe entonces es todo un cambio estructural por eso recién te decía y a veces cuando nos toca hablar con estudios que nos llaman y dicen a ver vamos a meternos y vamos a cosas siempre les transmito lo mismo digamos es como que hay que tratar de que la inmersión sea una especie de all in que juega al póker sabe lo que quiere decir todo adentro porque es difícil entrarle de a puchitos es difícil entrarle de a pedacitos porque siempre te quedas corto y porque siempre digamos no terminás de aprovechar el 100% de la historia sí sí totalmente totalmente pero bueno por eso son estos trabajos como que me parece que siempre como por detrás está la educación está como la formación y a futuro digamos obviamente esas bases van a impactar en todo esto que vos decís es como que me parece que hoy lo que nos toca en principio a lo que estamos como un poco metidos en el mundo de la formación es tratar de contar como todas estas maneras de hacer que hay para que el estudiante abra como los ojos a un mundo que no es por ahí el que lo rodea y eso es importante estar atento como a esa otra manera de vivir si uno no siempre se movió como en un ambiente en donde cada vez que saliste le hay que mirar a todos lados para ver si te van a robar y no conoces otra cosa entonces vas a un lugar en donde no existe ese problema y también miras para todos lados lo pasa muchas veces cuando viajamos entonces creo que eso pasa en la construcción también hay veces que conocemos solo una manera es lo que vemos cuando transitamos la ciudad cuando vamos en el colectivo y hay muchas otras bueno hay que mostrarlas hay que plantearlas hay que contar las ventajas por eso a mí me parece como muy interesante lo que hoy o viene pasando desde hace algunos años que es esto en lo que estás metido vos digo las cámaras contando y dando cursos las industrias además capacitando la preocupación de muchas industrias y de muchos fabricantes por capacitar al operario de todo desde gente que construye en madera o en steel frame o en revoques hay como una hay muchísima inversión en capacitación y eso me parece que la verdad que está bueno a veces sin ningún subsidio de ningún tipo puro emprendedurismo empresarial y en realidad digamos están capacitando mano de obra para abrir segmentos de trabajo que por ahí no existen en nuestras economías entonces digamos también habría que generar programas un poco más un poco más abiertos donde digamos un poco sea el estado el que participe de esas capacitaciones otro poco sea el industrial o el privado y capaz otro poco sean las universidades o las escuelas que están como también metidas en ese mundo de la capacitación y a veces no acceden a esta cosa más real de la capacitación con el material y ese tipo de cosas bueno hay que generar como esta yo siempre siempre vi o desde los primeros momentos en que empezamos a construir artefactos o prototipos en escala real siempre digamos vi la potencialidad de juntar como a la universidad con el estado y con el privado cuando eso pasaba lo que se podía hacer era increíble digamos ya el privado y la universidad son capaces de hacer como un montón de cosas pero si aparece el estado eso se escala y está buenísimo no siempre pasa a veces es difícil a veces digamos la gestión hace que haya gente como muy muy bien intencionada para lograrlo pero después bueno los tiempos a veces de la política digamos hacen que aparezca digamos qué sé yo un gobierno nuevo y los proyectos viejos siempre se mueren ¿no? entonces y los tiempos en estas cosas son mucho más lentos pero bueno hay que trabajar para eso estamos en eso ¿no? Sí igual algo cambió creo ahí hace unas semanas vi una entrevista a uno de los directores de Amazon no al dueño sino con los directores de Amazon y fue muy interesante digamos su percepción sobre sobre cómo viene y digamos y para mí es interesante contárselo a cuanta persona esté relacionada con la construcción porque su su visión obviamente digamos una visión de una de las empresas digamos más líderes y con más cabeza puesta en el futuro no de ahora sino que hace un tiempo decía los negocios más importantes de los próximos 20 años van a ser la alimentación la vivienda y el confort tecnológico ¿sí? entonces como en algún momento en ese tridente estaban los autos o el vehículo o había alguna otra digamos situación que estaba ahí bueno ya empieza la vivienda a tomar un lugar absolutamente primordial porque lo que nos pasó no solamente acá digamos el que conoce gente que vive en Europa en España en Francia en cualquiera de esos lugares sabe digamos que un departamento por ahí en Barcelona tiene 18 metros cuadrados o 22 metros cuadrados y lo que está sucediendo en esos lugares son ya absolutas decisiones de irse hacia las ciudades periféricas digamos la pasaron muy mal y la posibilidad de que vuelva a pasar creo que es algo que como vos decís Ale hay cosas que pueden cambiar o que no o que pueden no cambiar pero el que lo vivió ¿no? el que lo sufrió yo creo que más allá de que le diga el mercado lo que le diga y las empresas le digan lo que le digan digamos ese tipo va a dejar el departamento de 18 metros cuadrados o va a trabajar para eso y va a irse digamos a las afueras me tocó hace poquito hacer un viaje al sur de Córdoba y a Rosario y yo me quedé impresionando digamos la ciudad de Rosario es una ciudad muy grande el desarrollo en los 40, 50 kilómetros alrededor de la ciudad de Rosario de lo que son los barrios la cantidad de construcción digamos yo no sé si toda esa gente realmente se va a vivir lejos yo creo que Rosario en el centro queda para ser peatonales y no mucho más pero es increíble entonces hay algo mucho más fuerte creo hay algo que cambió en el usuario que por más que las empresas a veces tardan y el Estado tarda en tomar nota obviamente yo creo que es irreversible que es la sensación que hubo en esta pandemia esa sensación de necesitar un ámbito de vivir de trabajar de desarrollarse digamos que no es esto es lo que decía el de Amazon decía que los viajes estaban en ese tridente el viajar estaba en ese tridente bueno dejó de estarlo por un tiempo porque ahora lo prioritario es vivir bien o vivir cómodo o poder tener confort habitacional entonces creo que es un combo una tormenta perfecta si podemos dar una respuesta tecnológica a los problemas nuevos con estas nuevas tecnologías y zambullirnos de lleno en esa respuesta creo que tenemos lugar en el mercado a eso me refiero y Tau es una digamos una es la evidencia de eso entonces si vemos empresas multinacionales tomando decisiones corporativas para apoyar estos proyectos vemos digamos que hay 750 capacitados en todo el país de un curso pago no nos olvidemos de eso no es que era un curso gratuito era un curso pago y vemos las convocatorias que van teniendo algunas de estas situaciones digamos hay mercado para que los profesionales podamos lanzarnos a poder pensar la historia de un lugar distinto y además viste que a esa gente a los de Amazon y a todos esos muchachos hay que creerles porque son los que te escuchan cuando les hablas al celular cuando vos hablas acerca del celular ellos son los que escuchan todo así que hay que creerles siempre tienen una base de datos interesante bueno Guille la verdad que es un placer conversar conversar con vos siempre hablar de estas cosas bueno no sé estamos ahí tenemos como una audiencia creo que se la ve interesada en esto y ahí un poco cautiva desde hace una hora y veinte que nos está escuchando que debe querer ir a tomarse un café con leche o algo a la hora o ya ir a pensar a pensar en la cena pero la verdad que es un placer siempre conversar de esto y de todas las cosas que surgen alrededor del trabajo porque en definitiva lo que se empieza a conformar como decís vos termina siendo un equipo de trabajo de mucha gente aportando desde su lugar a mejorar ciertas cosas a mejorar la calidad de ciertas cosas que hacemos y que bueno obviamente está basada en las creencias de cada uno de nosotros pero que encuentran como confluyen a esta especie de deseo de un bien común que está buenísimo tal cual nada un placer siempre a mí me apasiona bueno vos también y cuando podamos también parte de esto de poder darle darle herramientas a todo un conjunto es charlar de estas cosas y ponerlas arriba de la mesa y debatirlas y poder repensarlas y tener las herramientas de poder pensarlas saber que hay equipos de trabajo que se pueden sumar a esos equipos de trabajo que digamos que es solamente una cuestión de definición ya creo que no es una cuestión de mercado sino que es una cuestión de decisión profesional de decisión personal y bueno nada que en este caso hay estructuras que están a disposición de esas situaciones no solamente digamos de Tao porque a veces no parece la redundancia de hablar de los paneles sino que creo que hay en el mercado no solamente un sistema o una manera sino que hay un montón inclusive hay un montón que todavía están en la Argentina que van a evolucionar que van a desarrollar y creo que como profesionales y arquitectos ingenieros o simplemente como si nos creemos profesionales de la construcción o de la manera en la cual encaramos una obra de arquitectura lo que tenemos que lo que podemos hacer es contribuir de a pasitos y relacionarnos y sentirnos seguros de esos pasos que damos y en eso estamos para colaborar yo aprovecho rápidamente el espacio para contarles dos cositas muy rápidas que es que está el curso ahora el día 17 de mayo arranca la sexta edición del curso de instalación de paneles y que me resulta interesante que todos conozcan el proyecto de la feria virtual de FITECMA que va a ser ahora en julio que me da la sensación de que esos ámbitos también son super importantes sobre todo desde que estas ferias se tomaron el trabajo de poder no solamente apuntarle a la industria del mueble o a la industria en la cual la madera estaba como en un rinconcito ahí digamos peleando un espacio sino que ya pudiendo atravesar las tres etapas que es la parte forestal la parte dura digamos de la concepción de la madera la parte de la construcción en sí mismo y la parte de las terminaciones y detalles y algunos otros temas así que en breve va a haber buena información sobre la feria y me parece un lugar super interesante para que podamos cumplimentar y seguir evolucionando esto que venimos hablando nosotros estamos haciendo para la feria estamos armando todo un congreso de arquitectura madera que va a estar buenísimo para FITECMA con Azora que venimos trabajando hace un montón así que bueno vamos a charlar seguramente de muchas de estas cosas a través de un montón de estudios que están dando muestras más que interesantes de lo que es manejar toda la tecnología en madera así que va a ser un momento interesante y va a ser obviamente presencial y estaba asociada también a un concurso de diseño que íbamos a hacer con la sociedad central para construir un módulo de albergue para gente en situación de calle un concurso a nivel nacional que se largaba y tenía como premio además del premio digo la construcción para la feria pero bueno quedará para la próxima edición pero vienen con muchas ganas y con mucha potencia como para charlar de estas cosas así que va a estar bueno bueno gracias Ale como siempre un placer Guille gracias a todos los que nos escucharon por un rato y se metieron como en todo esto tal cual gracias a todos nos saludamos desde acá después para si la quieren recomendar la charla la vamos a subir en YouTube así pueden también en todo caso recomendarla o pasársela a alguien que no la pudo que no la pudo gracias a todos bueno cuídense nos vemos hasta luego chau 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 Gracias.